Un nuevo caso de presunto intento de feminicidio se dio a conocer en Cochabamba, donde Ivonne Ramírez Pérez, de 23 años, fue apuñalada por su pareja, dejándola en terapia intensiva. Ha sido agredida por su pareja, esto después de haber consumido bebidas alcohólicas, el hombre ha reaccionado en contra de ella de manera violenta, causándole daños severos en el estómago y además en el intestino. Esto ha causado que la víctima tenga una hemorragia bastante severa, pero también que tenga una infección que incluso ha llegado a la sangre. Es por eso que la víctima ha estado toda esta semana en terapia intensiva. De manera inicial, este individuo lo habría dejado en el hospital Harry Williams, diciendo que habrían sufrido un atraco y que el atracador le habría causado esas heridas a ella. Sin embargo, la historia no habría sido de esa manera. Añadió que el sujeto de 22 años atacó también a la tía y a una menor de 11 años. La madre de la víctima pide justicia y afirma que el agresor tiene antecedentes de violencia constante que se dieron a conocer en la defensoría. Tenía contacto más antes, que le pegaba mucho, le pegaba. O sea, tenía siempre. Yo vine varias veces a arreglar esta cuestión, pero siempre en la defensoría le defendía al hombre. ¿Cuántas denuncias han hecho? Como tres veces yo le he llevado, que lo golpeaba, entonces lo abandonaba sin dinero, así sin comida, me lo abandonaba. Entonces yo llegaba y lo llevaba. Entonces le llevaba a la defensoría, a la sling, le llevaba. Entonces ahí me dijeron que estas mujeres siempre quieren pensión, seguramente por pensión ya está viniendo. Así me trataba. La abogada que lleva el caso afirmó que pedirá a la FERSB la detención inmediata de Héctor Jerónimo, presunto agresor. Bueno, como oficina estamos patrocinando este caso, estamos dando la representación legal a la familia y a la víctima. Y bueno, lo que queremos ahora es que se pueda aprender a esta persona, porque realmente es una persona riesgosa, no solamente para la víctima y para la familia, sino para toda la sociedad. A la fecha son más de 3.000 casos de violencia hacia las mujeres registrados en la FELCB. Y durante el primer semestre de este año, 61 mujeres murieron en Bolivia a causa de la violencia familiar, según la Fiscalía General.